Siena Un último vals Canción de despedida Ahora que te vas Oh Siena Vístete de azul El brillo de tus alas Bailando en el mar Oh Siena Huelen a café Tu nombre en el viento Las fotos de ayer Vuela libre Descalza en el andén Un sueño en la garganta Y en el corazón Oh Siena Y dejaré Encendida La luz en tu mesilla Por Siena Por Siena De la luz en tu messe De milviento Cielo en tu messe Y en mi me